En marzo del 2013, el Parlamento de Gasteiz adopta un acuerdo a favor de la integración funcional, estructural y orgánica del oncológico con el Hospital de Donostia y en la Red Público Saquidetsa. La parlamentaria de Euskal Herria Bildu, Rebeca Úbeda, y la ex parlamentaria del Partido Socialista Blanca Roncal ganan por Chiripa, 36-35, una votación a favor de que usted haga esa valoración funcional, orgánica y estructural para la sostenibilidad financiera y el futuro del oncológico. No ha hecho caso al Parlamento, señor Don Paul. No siempre, a veces tenemos razón en el Parlamento. No siempre, a veces tenemos razón. Y la mayoría lo que indica es lo que piensa la mayoría. No dónde está la verdad, estamos de acuerdo, pero no ha hecho caso al Parlamento. El oncológico hoy vive escasamente con 23 millones de euros anual que se hizo mediante concierto, que se realizó mediante concierto con el Departamento de Salud, la obra social de La Cucha, que desde 1933 es la propietaria. Ha habido déficits importantes, entre 3 y 4 millones, y alguna gente que sabe más que yo de este tema dice que va a la quiebra. Pero ha habido una serie de operaciones financieras y dentro del oncológico, como un alien, se ha montado una cosa que llaman Logic, tu clínica en el oncológico, que no tiene nada que ver con el cáncer, no tiene nada que ver con el diagnóstico ni con el tratamiento del cáncer, no tiene nada que ver con la integración funcional del oncológico en la red pública. Pero ahí se ha montado. No sabemos nada de su actividad financiera. Ahora, los 23 millones, los beneficios de la actividad privada, la variable y descendente participación económica de la obra social de La Cucha, hoy en el oncológico, garantiza su futuro financiero. ¿Nos vamos a la quiebra? ¿Qué hacemos, señor Monsecero? Se asme, exactamente eso mismo dijo. Aún más, se crearon dos comisiones, una de integración funcional y otra de sostenibilidad financiera. Pero no hizo caso al Parlamento, ni en el 2013 ni en el 2014. Se lanzaron aventuras privatizadoras planteando un mercado dentro del oncológico. Operaciones financieras que desconocemos. No sería malo una auditoría financiera del oncológico. En vez de Logi, podían nombrar como el mercado de la brecha, que es más popular y, además, se nota más lo que está pasando. Los médicos, la dirección, están bastante confundidos con esta situación. No va hacia un hospital de cáncer. ¿Por qué no compran en el centro las franquicias a las que se les ha ofrecido el alquiler de quirófanos y de…? ¿Por qué no lo compran? A las franquicias, a las aseguradoras, que lo compren, salgáis, que lo compren, no pueden, porque es muy difícil de sostener. Solamente se compra en la red pública y solamente se sostiene financieramente, políticamente y funcionalmente en la red pública. Pero de eso hablaremos después de Navidad. Usted descanse. Es que recascó, habría ya.